¡Suscríbete! El Velázquez de los TVO La Semana Gilda, Anacleto La tenemos en el bote ¡Vamos! Queremos una habitación de matrimonio Libro de familia Este es de familia numerosa La salud diplomática Sacar la pasta al que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación Joder, siguiente Loro fuera significa que hay moros en la costa Loro dentro, que no hay moros Diez páginas de Lala en una sola sentada Es que es un cananeado suyo ¿Lo ha visto? ¡Está en el blanco! ¡Solo ha dibujado a las esquinas! ¡Me lo como! Anda, ¿qué vas a hacer con los 20 duros? Mételos en la caja de ahorros Te lo gastas en pasteles, en el parque de atracciones No voy a permitir que un hijo mío agarre ¡Larqués! ¡Trabajad, Estado! ¡Trabajad! ¡Cabo en la leche, Váquina! El oficio de moros en la tarde Bueno, para el que lo ejerce, sí Para nosotros, no mucho ¡Archés! 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 ¡Archés!